El día 17 de octubre, el día de la lealtad de los justicialistas para el general Perón, cumple 75 años de que ocurrió este hecho histórico en donde las masas populares, en defensa de su líder y de las políticas implantadas por su líder, ante su injusta detención y separación del poder, exigieron su liberación, que también colmaron las calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires y de varias partes. Se vivió, justamente nosotros, en una reunión que tenemos por vía Zoom, estamos viendo cómo se vivió en distintas ciudades desde el 17 de octubre de 1945. Hoy tiene una significación especial, pues estamos en medio de una pandemia que nos ha restringido en cuanto a la movilidad y la posibilidad de reunirse para proteger a los demás ciudadanos, especialmente a los que están en situación de riesgo, de un posible contagio de esta terrible enfermedad que es el COVID-19. Por lo tanto, se ha organizado a nivel nacional, por parte del partido, una movilización virtual que se va a realizar a través de una plataforma que se llama VirtualMob, en la cual van a poder ingresar todos los que quieran participar, y se van a poder ubicar en distintos sectores virtualmente, como el Obelisco, la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, el Congreso, etc., para poder dar su apoyo, hoy más que nunca, que lo necesita, ante los ataques destituyentes que está sufriendo el Gobierno Nacional, que lo único que está tratando de hacer es colocar en mejor situación a todos los argentinos y recuperarnos de los últimos cuatro años de gobierno de Macri, que realmente hundieron el país, no endeudaron, que fue un desastre. Hoy en día hay puestas en marchas políticas revolucionarias que necesitan ser practicadas. Y yo creo que la nueva significación de un nuevo 17 de octubre significa que las masas populares se movilicen virtualmente por sus derechos. Te cuento algo, Roque, que también pasó en la Argentina, pero te voy a dar números mundiales. Pero en estos últimos diez meses de la pandemia, todos los que tenían una fortuna superior a mil millones de dólares, crecieron en su fortuna el 27%. Mientras que la masa de pobres en el mundo se incrementó en 570 millones. Hay 570 millones de nuevos pobres de año. Hoy el significado del siglo XXI, el 17 de octubre, es revolucionario. Pero es revolucionario a través de la concientización y el apoyo a las políticas que luchen por la justicia social, por la igualdad de oportunidades y por el acceso a un mundo mejor a todas las masas de excluidos. Daniel, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo en lo político y social aquel suceso de 1945 a hoy 2020? Bueno, yo creo que trajo la consolidación de un liderazgo y de banderas políticas que modificaron... En la Argentina, socialmente, se debe hablar desde antes de Perón y después de Perón, en línea divisoria de agua, ¿cierto? Lo escuchaba el otro día un recuerdo que hacía Guarana, recientemente fallecido, dice, mi papá era peón de campo. Cuando tenía 16 años, recién pude conocer a mis tíos, que no vivían, dice, en Indonesia, vivían en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros no teníamos ni para tomar el tren y Perón nos dio las vacaciones pagas y mi papá nos llegó a conocer a mis tíos. Esa revolución de derechos sociales, esa revolución de inclusión, generó cambios sociales, estructurales, legales, que no pudieron ser vencidos ni aún por los más feroces ataques. Como tampoco la doctrina política del justicialismo, que sigue tan vigente como siempre. Es cierto, hoy hay jornada, hoy es cierto, hay un conglomerado internacional diferente, hay un conglomerado nacional diferente. Pero el objetivo principal sigue siendo el mismo, la justicia social. Muchas gracias.